Esas partituras inacabadas sobre la mesa Son un reflejo lejano de mi promesa Pa' que te jure darte el mundo entero Con mis canciones Si hasta el sol de hoy solo te he dejado Mis frustraciones Y aunque sabes que yo no puedo pagar Esa vida que siempre te quise dar Y el sudor de mi frente no es suficiente Pa' progresar Aún estás aquí Si el destino me manda penas Y no quiero darles peleas Con tu voz me das nuevas fuerzas Cantándome tu canción En medio de tantos desaires De la ansiedad y los avatares Siempre y cuando te tenga Muy cerca de mí El calor de tu piel y tu pelo largo sobre la almohada Son el precioso milagro de mis madrugadas Le doy gracias al cielo por concedernos un retoñito Que con su mirada hace regresar todo mi optimismo Y aunque sé bien que yo no puedo aumentar Los ingresos a nuestro capital Y otros ganan a diario mil veces lo de mi jornal El futuro no me desvela El futuro no me desvela Estamos juntos hasta el final Si el destino me manda penas Y no quiero darles peleas Con tu voz me das nuevas fuerzas Cantándome tu canción En medio de tantos desaires De la ansiedad y los avatares Ya no importa donde me haya Siempre y cuando te tenga muy cerca de mí Aunque el mundo se desmorone Entre sismos y cataclismos Vuelve mi esperanza Con un beso tuyo Oh sí Y si Dios decide que mañana viajemos al paraíso Seguiremos juntos Porque nuestro amor es para siempre Si el destino me manda penas Quiero darles peleas Con tu voz me das nuevas fuerzas Cantándome tu canción En medio de tantos desaires De la ansiedad y los avatares De la ansiedad y los avatares No importa donde me haya Tú me aceptas tal como soy Si el destino me manda penas Pero quiero darles peleas Con tu voz me das nuevas fuerzas Acercándote y susurrándome En medio de tantos desaires Tu canción Tu canción No importa donde me haya No importa donde me haya Siempre y cuando te tenga muy cerca de mí No importa donde me haya